Disfruta de la música en la región con las Jornadas Culturales de Magallanes 2012, flamenco, jazz, música de cámara, bronces, percusión, ópera y música vocal. Desde el 28 de septiembre al 14 de octubre, asiste y vive la música. Organiza Fundación Jorge Charp Corona, invita el Consejo Regional de la Cultura y las Artes. A continuación los invitamos a revisar la programación desde el 28 de septiembre al 14 de octubre. Fundación Jorge Charpa 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 Gracias por ver el video.